Vamos a iniciar nuestro recorrido informativo en AN7 Amanecer compartiendo el testimonio, la historia de Josefina Brea Brasován. Ella tiene 53 años de edad y fue cancelada de su trabajo. Leonardo Mercedes, nuestro compañero, conversó con ella y nos cuenta más. Me pusieron abandono de trabajo. Es una injusticia. Yo estaba de licencia permanente. Aquí tengo mi papel y todo lo mío. Los medicamentos de la artrosis son caros, son caros. Y yo me siento y no puedo, que me duelen demasiado las rodillas. Y eso fue una caída en el indio, en los escalones. En los escalones yo me caí lavando los escalones del indio para ahora yo botarme y no darme mis prestaciones ni siquiera. Porque yo no pido nada. Si no mis prestaciones, pongo un negocito, pongo algo y con eso yo puedo seguir sobreviviendo. Y no me llamaron, no me buscaron. Y yo tengo gente en el indio que me conocen. Ellos no preguntaron, no nada. Solamente me cancelaron con mi necesidad permanente. ¿Y de qué usted parece? Altrosis. Altrosis. Altrosis en el tora y en las rodillas. ¿Y qué usted exige? ¿Que la repongan o le den sus prestaciones laborales? Que me den mis prestaciones laborales para yo comprar medicina y o si no que mi pensión. Porque yo tengo 53 años y no puedo trabajar. Me dieron, me pagaron las vacaciones. Miren lo que dice. Vacaciones. Las vacaciones. Mi laboral no me lo dieron. ¿Cuánto usted dice que le toca? 300 mil pesos. Esto es desde 96 hasta agosto que yo me cancelaron. Esta carta se la dio el MAP, Administración Pública. Sí, Pública. Yo fui al INDRI, al ingeniero Olmedo Cava y él me mandó para el curso humano. Naomi Recio nunca me recibió. Desde agosto, dando viaje, viaje. Mandaba a mis hijas y nunca me recibió. Penelope Ureña en el INDRI me dijo, el director Olmedo Cava la mandó para el curso humano. Le resuelvan su caso. Y ella nunca me ha recibido. Ella se llama Noemi Recio. Noemi Recio. Noemi Recio.